¡No sea tan mañoso! ¡Mañoso! 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 ¡Vete a la de nosotros! Habitantes de la comunidad San José de la Montaña sobre el Boulevard Constitución se enfrentaron con José Luis Zafi, quien acompañado de la jueza Noveno de Paz de San Salvador pedía el desalojo de dos talleres. Dijo que el terreno le pertenece a la sociedad INJ Zafi S.A. de C.B. Él ha dicho puras mentiras, aquí está el verdadero, el terreno es del mob. Se alegan diferentes derechos de propiedad sobre un mismo inmueble, entonces se ordenó en uno la devolución a cierta persona y por eso el desalojo de las personas que estuvieran en esa propiedad. Aquí vienen a trabajar ilegalmente, vienen a cobrar alquileres, vienen a cobrar y a hacer un montón de cosas que son ilegales, porque no es de ellos la propiedad. Nosotros tenemos las propiedades del año 1960. En estos talleres también viven al menos 14 familias que desde el 2002 traen una batalla judicial con los Zafi. Estos últimos sostienen que el proceso está ganado, mientras los habitantes afirmaron que el terreno es propiedad del Estado y cuentan con permiso municipal. El licenciado Eduard Cine Blanco Reyes en una resolución en el juzgado quinto de instrucción lo dijo en el año 2007. La Cámara Segunda de lo Penal lo confirmó en donde dice queda fuera de toda discusión que con los elementos probatorios que el tribunal acudo, en efecto, las personas que se presentan como víctimas, que era la sociedad Zafi, efectivamente es el titular del inmueble donde están los ahora invasores o acusados. Él tiene las posibilidades de, entre comillas, aquí la balanza, aunque muchos no crean, hay mucha gente que se vende. Entonces, hoy viene que nos quiere sacar y como por qué ahora ya él es el dueño, por qué no presenta escrituras. Tras varios minutos de enfrentamiento verbal y tensión, agentes policiales y delegados de la Procuraduría de Derechos Humanos llegaron al lugar. También apareció el gerente legal del Ministerio de Obras Públicas, aclarando que estas personas viven en terreno del Estado. Esta zona en la que ellos se han venido a habitar es propiedad del Estado, es una zona de seguridad, que el Estado lo deja para futuras ampliaciones o también para efectos de poder evitar, digamos, accidentes. La jueza debió suspender el desalojo hasta investigar detenidamente a quién pertenece el terreno. Mientras tanto, estas familias continuarán habitando la zona y sus negocios continuarán funcionando. Con imágenes de Ricardo Tobar, Claudia Cusco.